Así es, es que Colombia Moda nos trae cada partecita de nuestro país y esta vez desde Quibdó, Chocó, Antioquia, vea, una cosa espectacular. Mire, estoy viendo, además de material reciclable, estoy viendo tejidos, tejidos totalmente hechos a mano. Yo la pedirá mi camarógrafo que nos muestre, mire, qué belleza. Esto se llama Talita Cumi y estoy con Ingrid Torres, la propietaria Ingrid. Bueno, cuéntenos un poquitico qué trajo usted por allá. Mire, esta vestimenta tan preciosa, estos tejidos tan artesanales en Shakira, ¿no? Cuéntenos usted. Ok, bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, esta, Talita Cumi, una marca que representa el Chocó, todas sus regiones. Trabajamos con muchas comunidades, mujeres cabeza de hogar. Queremos representar toda nuestra biodiversidad, nuestra cultura a través de estos productos, que sean productos modernos, productos que representen la moda. Todo lo que tenemos aquí son productos hechos a mano, con amor, con toda devoción de nuestra gente. Estamos manejando varias líneas. Una línea que son los tejidos de las molas, hechos por los gunadules. Tenemos una línea que se llama Pintando al Chocó, como pueden ver los buzos, donde representa nuestra cultura. Esa es la idea, que a través de la pintura podemos representar nuestra historia del departamento del Chocó. Tenemos la otra línea que es de sostenibilidad, que son, por ejemplo, que tenemos este chaleco hecho en chapitas recicladas, ¿sí? Entonces es algo muy diferente y algo único, porque eso es lo otro, que nuestra marca representa algo único, algo que nadie más lo puede tener, ¿sí? Eso es lo que representa nuestra marca. Tenemos accesorios y esta nueva línea. De eso le quiero preguntar, porque precisamente veo que es demasiado difícil tener tanta precisión en cada piedrita. ¿Cómo le fue con ese proceso? Yo veo eso muy duro. Sí, esta es una nueva línea que estamos lanzando como marca exclusiva, porque de eso se trata la marca Talita Cummi, aparte que es artesanal, es exclusivo. Esto es prácticamente dos meses se lleva haciendo este tipo de top. Con la cultura en Berachamí, hacemos este tipo de tejidos, ¿sí? Totalmente a mano, totalmente a mano. Bueno, yo sí le pido que nos dé las redes sociales, ¿cómo los encontramos? Si nos tenemos que ir para Chocó, usted nos manda. ¿Cómo es todo el proceso para que la gente se enamore? Y además, venga, invítenlos al stand. Claro que sí, los invitamos aquí en el gran salón, stand número 4, Talita Cummi. Nos encuentran por nuestra página web, talita www, talita cummi, o por nuestras redes sociales, talita cummi shop. También estamos vendiendo a través de la plataforma Éxito, también nos pueden encontrar por allí. Así es, Bea, con esta invitación yo los dejo y esas imágenes tan preciosas de estos accesorios, prendas. No, todo está definitivamente hermoso, Colombia Moda 2023 se lució este año y yo les seguiré contando poco a poco de qué más me enamoro, porque definitivamente en cada rincón se enamora uno, se lo quiere comprar uno y se quiere quedar uno.